Si pretendes volver a mi lado Hicieras las fases conmigo Yo no me reconcilio contigo Y palabras que no te hablaré Te prometo que no lloraré Aunque mi corazón se desangre Te lo juro por mi Santa Madre Que jamás yo te perdonaré No lloraré No lloraré Aunque tenga que morder mis labios No lloraré Y si luego de yo despreciarte Que murieras un día de pena Por eso nunca podría llevarte Y de nuevo no me vestiré Yo te quise y ahora te odio Tu estampa y tu nombre olvidé Tus caricias saben mi amor Y contigo jamás volveré Y contigo jamás volveré No lloraré No lloraré Aunque tenga que morder mis labios No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré